A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida, mire la última videoconferencia de la semana, el tiempo vuela, ¿verdad? A ver, cuéntenme cómo vamos con la plataforma, cuéntenme. Bueno, yo no había, no me había estado metiendo hasta ahora, que me he estado trabajando, pero sí, este, por medio de los videos estoy aprendiendo. Ah, muy bien. Esto es que, este. Ay, nos quedamos. No, ya estamos acá, ya estamos de nuevo. Cuéntenos, a través de los videos me dice. Sí, sí, es que no me había, no había entrado, pero sí estoy entendiendo. Bueno, me alegro. Y cómo vamos con la plataforma, recuerda en qué sección está. No, todavía no. Es que está lento, por donde se queda sin trabajo. Ah, ok, bueno. Pero con la plataforma, recuerda en qué sección va. Sí, estoy en la, es que es, ahora, hoy estaba trabajando con los, con el Do, el Nod, y no había empezado, pero ahí voy. Ok, muy bien. Sí, Do, el Do, el Nod. Muy bien. Bueno, hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Sí. Ok, vamos a ver. Edgar, ¿cómo estamos? ¿Qué nos cuenta Edgar? Edgar, ¿nos escucha? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va con la plataforma? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo, cómo va usted con la plataforma? Bien, ahí estaba queriendo resolver unos ejercicios. Y justo tenía duda en una. Ok, tiene el número. ¿De qué sección es? Cuatro. ¿Perdón? De las cuatro. Sección cuatro. Creo que es este. ¿Usted lo va a mostrar? Quiero ver. Esta. Ok. Ah, muy bien. ¿De dónde salen malas, Miguel? ¿Por qué? I sometimes eat pasta for dinner. Fíjese que tiene que ser. Aquí, mire, después de eat, revise que yo creo que le ha dado doble espacio. Lo mismo en la de abajo. Después de have, me parece que le ha dado doble espacio. ¿Lo puede hacer en este momento? Ah, déjame ver. Y así lo vemos ya. No me cargas. Ok. Déjame ver. Ahí se me quedó. Ya no me lo cargo. Ok, bueno. Intente hacerlo, por favor. Pero igual. Y nos comenta, ok. Nos comenta. Muy bien. Vamos a ver. En esta me quedado. Ahí es donde yo tenía la duda. Ok, muy bien. Y, ¿tiene algún otro ejercicio que quiere que veamos? Edgar. Hola. ¿Tiene algún otro ejercicio que quiere que veamos? Creo que la maestra se le trabó el internet. Hola. Hola, hola. Mira, este internet nos está haciendo saltar de un lugar a otro, ¿verdad? Qué verdad. Sí, pero fíjate que yo los oía a ustedes. Ustedes no me oían a mí y después me sacó. Pero aquí estamos de nuevo. A ver. A ver. Edgar dijo que iba a intentar a ver si le funcionaba así. Y nos avisa, ¿verdad? Sí, pero... Dígame. Ajá, y le vamos a avisar. Sí. Yo creo que sí, ahí está la cuestión que quizás le he dado dos espacios. Ok, ahí nos dejas saber, por favor. Luego veo eso y le digo. Ok, gracias. ¿Hay alguien más que tiene otro ejercicio? Hola, Angélica. ¿Hay alguien más que tiene otro ejercicio que quiere que vayamos? Yo tuve problemas en el 4.9, el último. Vámonos al 4.9. Muy bien, muy bien. Creo que es el mismo que estaban viendo ahí. No sé si el otro. De verdad, vamos a ver. Acá estamos. Miren, permítame, permítame. 4.9. Vamos a ver. Está cargando. Vamos. Ahí está. Sí, es el mismo, es el mismo. Ah, miren. ¿En cuál tuvo tu problema? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 3. En la 3. Ok, vamos a ver. I often have dinner with my family. ¿Cuál será el problema ahí? ¿La estructura la tiene bien? Eh, creo que sí. Algún espacio, como tú estabas mencionando. Sí, es probable. O alguna mayúscula se coló en el medio, tal vez. Pero, ¿por qué? Ahí está diciendo, yo a menudo tengo seno con mi familia. Sí, con mi familia, así es. Ajá. Pero no, no, siempre me he dado error. Mire que yo lo estaba poniendo hasta, le ponía después el octen o antes del A. No, siempre, pero voy a seguir viendo, tal vez me he. Ok, y nos dejas saber, por favor, oye. Ok, sí, está bien. Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera que veamos algún ejercicio? Acá estamos. Justamente en ese, ese, el último, tenía problema yo. ¿En este también? Sí, no me daba, lo puse así y me daba error. De veras. O sea, ¿el orden lo tiene bien? Sí, probé often half dinner y me dio mal. Y ahí puse, ay, often dinner half y me dio mal. Intenté varias veces. Ok, ahí revisemos los, revisemos los dobles espacios o revisemos que aquí al inicio no haya otro espacio. Ay, va en mayúscula, todo lo demás va en minúscula. Por ahí pueden ir, por ese tipo de detalles creería yo que podrían dar. Revisa, por favor, y nos dejas saber. Yo reviso más. Tengo, ok. ¿Algún otro? No. Ya lo corregí. ¿Eso era? Sí, muy fácil, creo que fue. Ok, y ya se lo tomó bueno, ¿verdad? Ya, sí, gracias. Ok, me alegra mucho entonces. A seguir, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ok, very good. Muy bien. ¿Saben qué? ¿Qué estuvimos viendo ayer? Cuéntenme. Sí, la fruta. Ah, muy bien. ¿Y qué estuvimos practicando? El uso de... En, 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 son. Y son. Muy bien. A ver, recuérdenme, ¿cuándo usamos son? En afirmativo. Muy bien. Beautiful. ¿Y cuándo usamos any? Preguntas negativas. Beautiful. Yes, very good. Muy bien. Bien, aplausos por ti. Nice. Ok, el día de hoy vamos a ver el... Perdón. Ok, el día de hoy vamos a ver el último punto que tenemos en la sección 4. Con esto vamos a dar por terminada la sección 4 con el tema de ahora. Y luego el lunes iniciamos sección 5 y les recuerdo que la otra semana ya es la última del lunes. Vamos a cubrir sección 5 y el último día vamos a explorar el examen final, ¿verdad? Del módulo. Muy bien. Vámonos entonces y ahora vamos a hablar de la frecuencia que hacemos las actividades. Vamos a ver primero un video. Acá está. Veamos. ¿Pueden verlo todos? Yes. ¿Sí? Ok, ahorita solo es fondo amarillo. Muy bien, ¿verdad? Ok. Yes, yes. Lo voy a dejar correr y solamente que no escuchen, me interrumpen por favor para arreglar la cuestión del sonido. De otro modo. Nos vemos acá. Ok, vamos a ver. ¿Líter de? No, qué barbaridad. Nos sacó de nuevo. Mire, ¿y pudieron escuchar el inicio? Caramba. Qué par... Hola. Hola. Ahora sí. Estamos esperando. Qué barbaridad. ¿Y pudieron escuchar el inicio del video? No. Nada. Ay. Qué barbaridad. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Lo vamos a iniciar. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Que trabajo. Muy bien. Muy bien. Soy Tom. Sí. Ahora dices. ¿Qué pasó? ¿Qué se desmayó? Window Sole Sofá Always May 7 8 Usual Usual Sandwich Always ¿Qué es lo que pasa? Often, many times Many times Always, every time Or all the time Remember the word Always, every time All the time Never is the opposite Of always, never Ok Ok, very good Vamos a ver, vámonos entonces Ahora a ver Otra imagen que tenemos por acá Muy bien Estamos hablando de frecuencias, ¿verdad? Y entonces teníamos adverbs of frequency Let's repeat Always Remember the word Never Okay Let's repeat, please Always Always Usually Often Sometimes Hardly ever Never Never Ahora fíjense bien Aquí los tenemos en orden Y con el porcentaje Def de la frecuencia, ¿verdad? Always Es todo el tiempo Y luego llegamos a never Que es nunca, ¿verdad? Y vamos aquí bajando Vamos a ver Vamos a repetir I always eat breakfast I always Eat breakfast I usually eat breakfast I often eat breakfast I often eat breakfast I often eat breakfast Ok I sometimes eat breakfast I sometimes eat breakfast I hardly ever eat breakfast I hardly ever eat breakfast I never eat breakfast. I never eat breakfast. Muy bien. Si usted se fija, el orden que tenemos acá es primero el sujeto, después del sujeto va el adverbio de frecuencia y después tenemos el verbo. Luego si hay complemento, complemento, pero aquí tenemos el verbo. Ese es el orden que vamos a tener. Vamos a tener únicamente la excepción, una excepción, que es sometimes, que usted lo puede usar en esta estructura o puede usarlo al inicio. Sometimes I eat breakfast. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, vamos a ver. Tenemos también, quiero que recuerden cuando estuvimos en el módulo uno, estuvimos practicando mucho acerca del verbo to be, recuerda. ¿Cuáles son las tres formas con que conjugamos el verbo to be? A ver si me dicen. Si yo digo I, I am, muy bien, am, are, y el otro, la otra forma del verbo to be. Am, are, is, very good. What is, am, is, are. Si usted tiene estos tres, estos van en un grupito. Luego en el otro grupo vamos a tener todos los demás, los que no son el verbo to be. Entonces, fíjese bien, acá tenemos, miren. Vamos a repetir primero. Vamos a ver acá. Always. Let's repeat. Always. Always. Can we please repeat? Always. 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 Okay, usually. Usually. Normally. Usually. Normal. Okay. Normal. Generally. 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 Okay. Frequently. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Never. Ahora vamos a ver estas oraciones. Mire, vamos a ver. I always study after class. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I often read at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Okay. Very good. Muy bien. Ahora, si usted se fija, tenemos acá, mire, sujeto al inicio. Tenemos adverb frequency aquí, acá. Y luego tenemos el verbo. Pero, ¿por qué? Porque el verbo no es ni am, ni is, ni are. Ahora, fíjese bien. Este es el mismo orden que tenemos en este ejemplo. Sujeto, adverb of frequency, and the main verb. And then we have Daniel always passes. Tenemos el verbo conjugado, passes, porque es tercera persona, recuerden. Si yo digo they, they always pass, no passes. Pass his exams. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el verbo to be? Si yo estoy usando am, is, are, entonces el orden cambia. Yo digo el sujeto primero, luego uso el verbo to be y a continuación el adverbio de frecuencia. He is always happy. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia aquí? Sí. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Tenemos un ejercicio, mire, esto es lo que vamos a hacer en este momento. Tengo, por ejemplo, what do you have for breakfast? Y en el paréntesis tengo el adverbio de frecuencia usually. Entonces, yo vengo, regreso y veo en qué lugar debo ubicar usually. Y está justamente acá, mire, what do you usually have for breakfast? Eso van a hacer ustedes con cada una de las siguientes preguntas u oraciones. Ubicar el adverbio de frecuencia que está en el paréntesis. ¿Tienen ya la imagen? ¿Sí? No. ¿No? Ok. No. No, no. Ok. No, 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 no. Ok, ok. Teacher. Yes. ¿Cómo identificar en qué posición poner la palabra? Sí, acá está, mire. Si usted tiene, está usando el verbo que no sea el verbo to be, usted busca el sujeto, el verbo y lo ubique en medio. En medio del sujeto y del verbo. Pero si usted está usando el verbo to be, entonces lo va a ubicar después del verbo to be. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Carlos? Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Cómo fue la explicación, perdón? Sí, con mucho gusto. Acá está, mire, si usted está usando cualquier verbo que no es el verbo to be, el adverbio va en medio del sujeto y del verbo. Pero si usted está usando am, is, are, entonces el adverbio va después del verbo to be. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. De todas las formas se puede usar siempre, ya sea con el verbo to be o sin el verbo to be, no altera nada. No, no altera. Lo único, bueno, lo único que altera es el orden. ¿Dónde lo va a ubicar? Eso es lo único. Porque si usted ve aquí, mire, cuando no es el verbo to be, el adverbio va antes del verbo. Pero cuando es el verbo to be, va después. Después del verbo. Ajá, exacto. ¿Del verbo to be? Del verbo to be. Exactamente, sí. Ok, ¿estamos bien? Ok, ok, good. Va, ¿tenemos ya esta imagen? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ir, vamos a practicar. Vamos a ver, los voy a enviar a los breakout rooms para que practiquen. Estamos ahí en grupos de dos o tres participantes, ok. Así es que listos por ahí. Please click on join. Please click on join. Luego me los traigo para que resolvamos juntos. Please click on join. Okay, very good, very good. Please click on join. Nice. ¿Sí les llegó la invitación? Muy bien. Muy bien. Carlos, Oscar lo está esperando. Y, ok, Abigail, Alba la está esperando. ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? Es que, le, le, por darle a aceptar, no la agarré. Veamos. La voy a enviar a otro grupo. La voy a enviar a otro grupo. Ya, ahora sí, por favor. ¿Sí le llegó? ¿Le llegó Abigail? Perdón. Do you ever eat breakfast at work? I have sometimes, I sometimes have. I, sí, no, no me acuerdo. I have. No, sería I eat sometimes. I, I have sometimes breakfast at my bed. Do you eat usually right for breakfast? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ajá. Voy, voy, voy a iniciar usted y voy a continuar yo. Ma. Do you know I hardly ever I have right. Ok. But I can't see it. Sometimes. Mmm, I have sometimes breakfast at my desk. Do you eat? Do you usually eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? Lo que hiciera, va. Yeah. Ok, me lo llevo hoy. Me lo llevo. Ok. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvieron practicando muy bien. Vamos a resolverlo juntos, ok. Vamos a ver. Teníamos acá el primer ejercicio. Veamos. Ok, aquí estamos, mire. Vamos a ver si estamos igual. What do you usually have for breakfast? Esto era el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, yes. Well, I often have coffee in Syria. Mire, often va en medio del sujeto y del verbo. Ok. Muy bien, we're here. Ok. Seguimos. Do you ever eat breakfast at work? Otra vez, mire. Sujeto, verbo y acá va el adverbio, ok. I sometimes have breakfast at my desk. Lo mismo, mire. Sujeto, verbo y en medio del adverbio. Con esta tenemos una excepción. ¿Cuál podría ser la otra opción para dar la respuesta acá? Sometimes I have breakfast at my desk. Beautiful, yes. Sometimes I have breakfast at my desk. Beautiful, very good. Ok, vámonos acá. Do you usually eat rice for breakfast? Otra vez, sujeto acá, verbo acá y el adverbio en medio. ¿Cuál dijo que era la otra opción, perdón? Aquí, con sometimes. No, no, no lo dijo. Sometimes I have breakfast at my desk. Sí, sometimes es la excepción. A ver, sometimes es el único que puede ir al inicio. Entonces puede ser, sometimes I have breakfast at my desk. Pero eso lo puede ser solo con sometimes. Sería la única excepción. Sí, 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 es el único que puede ir al inicio. Ok, ¿estamos bien acá? Yes? Ok, vámonos al último. Yes. No, I hardly ever have rice. Hardly ever va en medio del sujeto y del verbo. ¿Estamos bien? Yes? Yes. Ok, very good. Muy bien. Vamos a ver, vamos a repetir. Let's listen and then you repeat. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee and cereal. Well, I often have coffee and cereal. Do you ever eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work? Ok. I sometimes have breakfast at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Do you usually eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast at five months past? No, I hardly ever have rice. No. I hardly ever have rice. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver. Sí, muy bien. Vamos a ver. Hagamos el siguiente ejercicio entonces. Vamos a ver acá. Acá está. Este ejercicio le gusta. Ahí está en la plataforma igual. Tienen que darle orden a la oración. Y dentro de los componentes de la oración van los adverbios de frecuencia. Entonces, vamos a ver. Ustedes lo hacen. Por ejemplo, acá tengo I have breakfast on never weekends. Y el orden sería I never have breakfast on weekends. Entonces, tómele una fotito y me va a ir a hacer la dos, la tres y la cuatro. ¿Estamos listos? Are we ready? Are we ready? Ready. Yes. Ok. I never. Ok, let's go then. Muy bien. Los mando a practicar. A los mismos grupos los voy a enviar. Please click on join. Y luego venimos y juntos lo resolvemos. Please click on join. Good. Very good. Click on join. Very good. Nice. Angélica Rosalba Oscar. Angélica Oscar. ¿Me confirman si han recibido la invitación, por favor? Ok. ¿Alguien la comparte? La acabo de compartir. La anterior. Ok, yo la compré. Aquí está. Esta creo que yo. Sí, esta. Ah. Sí. Sí, sería. No. 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 It's not at work. Sí, sería. I hardly, I hardly, es hardly, ¿verdad? Como hardly. Howly. Hardly. Howly. I hardly ever, ¿verdad? It is not at work. At work. La siguiente sería. I sometimes. I sometimes eat pasta for dinner. For dinner. Yes, thank you. Tal cual se escribe, entonces así se pronuncia. Dinner, tal cual, yes. I often have dinner with my family. Dinner. 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 Okay. Y ahí puede ser some sign. I eat pasta for dinner. For dinner, yes. Yes. En la excepción, recuerden. Sí. Right. La otra sería. I often. I often. I often. I often. With my family. I have dinner. My family. Dinner, dinner, dinner. Dinner, dinner. Esos son los ejercicios que están ahí en la plataforma, ¿verdad? Ya va por ahí, me alegra. Voy por el 5.2. Eso, la felicito. Gracias. White dinner. I also have my family. I also have my family. Where I. Dinner. Así sería, ¿verdad? Creo que es. I often have dinner. Dinner, dinner, dinner. 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 With my family. With. Repítala, por favor. I often. Yes. Have. Dinner. Yes. Very good. With my family. Yes. With my family. Good. Nice. With family. Yeah. Bye. Entonces, ¿estamos listos? Me lo llevo. Okay. Nice. Muy bien. Miren, muy bien. Lo hicieron muy rápido. Me alegra y los felicito. Vamos a verificar juntos, ¿verdad? Vamos a ver cómo estábamos acá. Este era el ejercicio. Veamos ahora las respuestas. Number one, I never have breakfast on weekends. Estamos bien, ¿verdad? Era el ejemplo. Number two, I hardly ever eat. Snacks at work. Are we okay? Yes. Good. Okay. Number three, I sometimes eat pasta for dinner. No. Okay. ¿Cuál era la otra forma? Porque esta es la excepción. Sometimes I eat pasta for dinner. Nice. Very good. For, excuse me. Dinner. Yes. It's very good. Okay. Sometimes I eat pasta for dinner. Very good. Number four, I often have dinner with my family. 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 Okay. Very good. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Vamos a ver. Let's repeat. Listen and repeat. I never have breakfast on weekends. I never have breakfast on weekends. Okay. I hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. I sometimes eat pasta for dinner. I sometimes eat pasta for dinner. Okay. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. With my family. Okay. Vamos a ver aquí. Miren, remember. Vamos a tener un recordatorio. Adverbs of frequency usually go before the main verb. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. Por ejemplo. She never plays tennis. I almost always eat breakfast. Sometimes. Can begin a sentence. Sometimes. I eat breakfast. ¿Estamos bien acá? Yes. Sometimes. Yes. Sometimes. I eat breakfast. Good. Okay. Vamos entonces y haremos el otro ejercicio. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Acá tenemos. Rewrite the comment. We're going to add the adverbs in the correct places. Entonces vamos a ver. Esta conversación. Le hace falta que le ubiquen ustedes los adverbios que están en los paréntesis. Eso es lo que harán en este momento. ¿Tomaron ya la captura? ¿La imagen? Okay. Yes. Okay. Okay. Let's go. Let's go. No, no, no. No, no, no. Okay. Yo se la proyecto con mucho gusto. Vamos a ver. Acá está. No hay problema. Hay que hacer la captura. Okay. Me avisa. Great. Okay. Vámonos. ¿Sabes qué? Ahora los voy a cambiar de grupo hoy. Van a practicar con otras personas. Siempre vamos con participantes. Vamos a ver. Permítame. Vamos con dos o tres participantes. Okay. Muy bien. Vamos. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Okay. Oscar. Good. Excellent. Ahí está. Bye. Okay. I often go to a rest over never worse. Sería, ¿verdad? Yes. Tenemos go. Okay. Okay. I often go to a restaurant near work. I often go to a restaurant near work. I always have. I always have. Y el otro es, I always have. Some. And a sandwich. And there you say, me too. No, I hardly ever stay in for lunch. And what do you usually have? I always have soup and a sandwich. I often go to a restaurant to work. Did you ever eat at your desk? No, I hardly ever stay in for lunch. And what usually do you have? Do you have? I always have soup and a sandwich. Me too. I never have a bit of lunch. Ready? Ready? Where do you usually have lunch? I often go to a restaurant never work. Do you ever eat at your desk? No, I hardly ever stay in for lunch. And what do you usually have? And I always have soup and a sandwich. Me too. I never have a bit of lunch. Okay, me lo llevo, me lo llevo. Oye, me alegra tanto. Perfect. Okay, let's go. Ah, muy bien. Los felicito. Muy bien. Thank you. Ustedes siempre practican, pero así. Very nice. Okay, vamos entonces. Ese era el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta. Yes. Okay, vamos a ver. I often go to a restaurant near work. ¿Estamos bien acá? Okay. Okay. Do you ever eat at your desk? No, I never eat. Are we okay? Yes. Okay. No, I hardly ever stay in for lunch. Yeah, right? Yes. Okay. Yes. And what do you usually have? What do you usually have? Okay. I always have soup and a sandwich. I always have some. What do you usually have? Okay. Me too. I never have a big lunch. I never have a big lunch. A big lunch. Okay. Dígame. Carmen Irene, dígame. Teacher, una pregunta. Con gusto. Se pronuncia hardly. Hardly. Yes. Hardly ever. Okay. Hardly. Okay. Very good. Let's repeat. Listen and repeat. I often go to a restaurant near work. I often go to a restaurant near work. I often go to a restaurant near work. Do you ever eat at your desk? Do you ever eat at your desk? Do you ever eat at your desk? No. I hardly ever stay in for lunch. And what do you usually have? And what do you usually have? And what do you usually have? I always have soup and a sandwich. I always have to have sandwich. me to I never have a big lunch nice very good very good yes yes okay let's go you dress no I never ever ok muy bien vamos a ver les recuerdo que para el final de esta semana el día domingo ya deben estar concluidas las secciones 1 2 3 4 y el examen de medio curso y les invito a que inicien las 5 porque el día lunes estamos iniciando la sección 5 que es la última del módulo iniciando la última semana del módulo de igual manera ok así es que tarea plataforma right yes yes that's very important ok vamos a hacer una pausa en este momento a nombre de inglés corporativo muchísimas gracias por su asistencia puntual y por esta parte si yo un poco llena de energía que ustedes siempre dicen ok see you Monday have a good night good night